Bueno, finalizando, me quiero felicitar también a Rudy Cruz, el román de Betico Cruz, que en paz descanse, quien de ayer, en un ceremonio, en una actividad en la biblioteca de Aruba, ha lanzado un bonito book en el apapamiento en Humberto del Pueblo. Y aquí dentro, cuenta toda la historia de estatus aparte, pero desde el inicio, una de las iniciativas en el año 30, 40, está ahora que la guarda realiza durante Betico Cruz, y algo que le ha avisado en su discurso ayer, respetar la verdad, y Rudy cuenta, fuera de su corazón, de un book aquí, lo cual, en vez de convivir, de una fuente trayectoria de lucha. Para bien Rudy, el pueblo de Aruba, vosotros, adquirir el book aquí, es algo importante para poner un copio en la boca, y así nos siga conocernos la historia, que es algo muy importante para la comunidad de Aruba. Gracias.